Del debut, te queremos preguntar cómo está Messi, Patón. El lío está con dolor, ahora va a salir un informe oficial como ese, pero lamentablemente no va a poder jugar el próximo partido. Al menos se dio el gusto ayer y vos también te lo diste, de tenerlo, pero era algo que se veía venir, o que se ve venir. Bueno, sí, tiene ahí una inflamación, a donde no podemos tomar riesgos. Ahí estuvimos hablando con él, con el médico y... Viaja a Ale, pero tal. ...que este partido no lo juegue. Así que va a estar hoy, mañana va a estar bien estar acá con el grupo, pero el partido no lo va a poder jugar. ¿Porque viaje igual o es mejor que vaya? No, no creo. Creo porque se tiene que empezar a tratar, es un tema delicado, hay que cuidarlo. ¿El viaje está confirmado a Venezuela? Bueno, estamos esperando, los dirigentes están hablando a nivel de Cancillería, a nivel gobierno, para que nos den todas las garantías de que la estadía en Venezuela y el partido no haya inconvenientes. Es un abuso esto de nuestra parte, pero ¿el esquema puede cambiar sin Messi? No, no, el esquema no. Mañana vamos a hacer fútbol con la reserva de San Lorenzo acá, y cómo vamos a hacer fútbol con todos los que no hicieron fútbol ayer. Y bueno, ahí vamos a determinar después de la práctica y verlos entre domingos, antes de viajar, resolver cuál va a ser el equipo. ¿Están todos bien? Sí, todos los demás están todos bien. Gracias, Pato. Chao.